Ángel Rivas, vicepresidente de la red GLBTI El Oro, dijo que no están de acuerdo con que a sus agremiados se los envía hacer el cambio de género en otras provincias. Según supo manifestar, en El Oro representan un gran número y por ello, dijo, esperan una solución definitiva. Según Ángel Rivas, vicepresidente de la red GLBTI El Oro, es necesario que se cumpla con la agenda que vela por sus derechos igualitarios, educativos, de salud y de labores, los cuales, dijo a escala nacional, fueron propuestos por 27 organizaciones con el afán de que las autoridades tomen en cuenta sus observaciones. Sin embargo, esto no se cumple. Una agenda muy valiosa que acá nosotros ya lo hemos publicado. En Quito se lanzó esa agenda, pero se tomaron en cuenta que ya se iba a trabajar, pero lamentablemente nuestra provincia El Oro no se lo ha hecho. Agrega Rivas que una de las interrogantes que tiene el gremio que representa es el por qué no se puede realizar en la provincia orense el cambio de género, a pesar de que existe un número considerable, según dijo, de quienes deseen acceder a este procedimiento. Se la toma en cuenta porque hay más de 300 personas, compañeras y compañeros, que quieren cambiarse de mi cédula a mi género y no se ha dado el paso y no se ha dado el trámite. ¿Por qué? Porque supuestamente dice que todavía no hay el espacio, no hay responsabilidad. Añadió que durante la visita de Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, le entregaron un documento que hace referencia al tema. La respuesta de la presidenta fue que iba a conversar y que iba a hablar sobre eso, que por qué no se daba el paso acá en la provincia de El Oro. Todavía no tenemos respuesta, no hemos visto todavía ninguna respuesta, pero igualmente vamos a comenzar a hacer la propuesta, hablar, a tener un diálogo directamente con la... Ángel Rivas finalizó diciendo que su preocupación es porque hasta el 15 de septiembre era el plazo para que las personas interesadas puedan realizar el cambio en su cédula de identidad de sexo por género, lo cual favorece a la comunidad GLBTI, proceso que inició el 3 de agosto.